muy bien muy buenas tardes muy buenas tardes muchísimas gracias por estar aquí hoy muchísimas gracias por tener la cámara encendida es es lo mejor que puede pasar para alguien y tiene que hacer una presentación por su no ver la cara así que muchísimas gracias por estar aquí bien mientras vamos esperando que siguen entrando tengo cinco más qué tal si me vais a poner en el chat porque a mí las los webinar me encanta que sea interactivo vale me vais poniendo de dónde sois así vamos a presentar hoy también a lo mejor nunca se sabe podéis empezar a hacer negocio entre vosotros que siempre sale bien vamos a ver de dónde sois yo voy escuchando málaga qué bien hay aquí al lado cataluña barcelona fantástico que bien bienvenido héctor bienvenido sergio qué más tenemos aquí barcelona qué bien guadalajara laura venga claudia di lo que eres de tenerife la palma que bien gran canaria gran canaria gran canaria galpe sofia que bien que bien dónde más dónde más jose luis de málaga estupendo quien más hay o ante todo se escucha así me podéis dar una señal que se escucha bien fenomenal muy bien muy bien ok venga mientras vamos esperando un poquito más segunda pregunta cuánto tiempo lleváis en el sector inmobiliario como agente como gerente guau 18 años desde 98 28 años guau 15 años que 12 años ok interesante que bien 12 años judith que bueno más de dos años al cien por cien que bien sergio más de estos años a ver cuánto más cuánto tiempo lleváis quién más quién más quién más quién más a ver entre voy esperando que se unen más personas ok bueno lo que veo lleva es bastante tiempo ok 28 años 15 años 12 años dos años ok tercera pregunta porque ya veo que lleváis casi la mayoría lleváis más de 10 años ok cuál es la dificultad mayor que tenéis en este momento en vuestro negocio a pesar que estáis 10 años como gerente o como agente ok captación de calidad captación en exclusiva que bien la captación en exclusiva ok vale interesante qué más vale hay más la captación en exclusiva de lo que veo hasta ahora adaptación a una tecnología claro que la propiedad de los compradores lo respeten como profesionales Esa es la imagen, es muy fastidiada. Vale, muy bien. Interesante. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ok. Pues, mientras vosotros vais contestando, ok, más mano, si a alguien le apetece, vale, hablar, ok, que levante la mano y podemos interactuar. Vale, va a ser, va a ser bastante, porque, por ejemplo, yo ya veo que tengo Laura, con la cual le tengo confianza, le voy a preguntar, que tiene mucha vergüenza, y por lo tanto. Ok, Laura, venga, empezamos contigo. Mientras vamos esperando, me vamos a dar dos minutos más y luego voy a empezar. Laura, ¿cuál era tu mayor dificultad? Ok, tienes que saber que Laura ya está conmigo en Moneymaker. Laura, ¿cuál era tu mayor dificultad? ¿Y cuánto tiempo llevas? Y saca leads. Aprovecho para generar leads. Buenos días. Buenos días. Yo estoy en Guadalajara, en España, y, bueno, mi mayor problema era la captación de propiedades, ¿vale? La captación para vendedores, ¿no? No tenía casi propiedades, entonces, me costaba mucho. Y, bueno, pues, gracias al programa que tiene Miquele, de Moneymaker, yo llevo dos meses, no lo sé, ahora mismo, más o menos dos meses, pues, nos enseñó técnicas para trabajar con compradores, entonces, claro, yo he cambiado totalmente, porque tenía muchísimos leads, y ahora estoy haciendo exclusiva con compradores, y, bueno, pues, todo fluye. Bueno, ¿cuánto firmaste? Por ahora llevo ocho. Ocho. Qué bueno. Vale, pero no vamos a hacer publicidad ahora, pero luego después te doy, te puedes hablar. Ok. Bien, captar en precio de mercado. Vale, perfecto, que los propiedades, perfecto. Ok. ¿Por qué hago, por qué he pedido hacer este webinar? Quiero saber, ¿cómo estamos ya al quinto mes de este año? No, me imagino que todo el mundo, cuando se despierta, o empieza en enero, quiere el 2024 que sea el mejor año posible, ¿cierto? No, nadie dice, ojalá que este año va a ser un año que va a ser fatal, que nos sale mal. No, todo el mundo se despierta que quiera un año estupendo. Estamos ya al quinto mes. El próximo mes vamos a llegar al sexto mes. ¿Cómo estáis respecto a vuestros objetivos? Primera pregunta. ¿Habéis creado un objetivo claro? ¿Ok? ¿Y cómo vais? ¿Estáis a mitad de la facturación, ya la habéis superado, o estáis atrás? Vale, si alguien quiere comentarlo en el chat. De esto va el webinar hoy. ¿Cómo darle la vuelta otra vez? ¿Cómo está? Bien. Si alguien se atreve a comentar en el chat, ¿cómo va al respecto a vuestros objetivos? Mezzo-mezzo. ¿Ok? ¿Qué significa? ¿La mitad de la mitad? Mezzo-mezzo. Venga, ¿quién más? Ah, por detrás, comenzando el proyecto prácticamente. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Ok, este año estoy cumpliendo, pero me da miedo lo que pasará en el futuro. Claro, es cierto. Vale, muy bien. Muchas gracias por comentar. ¿Alguien más? Bueno, pues vamos a empezar. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué he hecho este webinar? Si alguien me sigue en la red, en Instagram, ok, tengo un programa de productividad. Más que un programa, no es un curso, es un programa, es un programa de transformación. Bueno, ya llevo con este programa más de dos años, ¿vale? Que lo llevo. He dado muchísimos agentes y la gran mayoría tienen más de 10 años en este sector. O sea, a pesar de 10 años estar en este sector, todavía le cuesta tener una facturación constante. ¿Ok? Lo que generalmente ocurre son, la gente que tiene formaciones, la mayoría son CRS, lo que tengo. O sea, que viene ya con una buena formación, ya saben captar en exclusiva, saben hacer negociación, saben hacer generación de leads, pero lo que les falta es tener esta constancia. O sea, prácticamente el negocio inmobiliario se parece un poco a una montaña rusa. Empiezan a generar leads, cliente, captan, tienen propiedades, tienen visita, hacen visita con compradores, cierran, se agobian y luego tienen que empezar otra vez. ¿Vale? No tienen un flujo constante de facturaciones cada mes. ¿Ok? Es prácticamente uno de los problemas mayores que me encuentro con agentes o gerentes, ¿vale? En este negocio. Entonces, hoy vamos a ver cómo en 90 días, ¿vale? Puede recetarte y ponerte por el camino para poder tener constante. La primera pregunta, ¿a quién no le encantaría tener facturaciones constantes? O por lo menos, aunque lo tengas, ¿vale? Poder predecir y saber cómo va a acabar el año. ¿No? Imagino que a todo el mundo le gusta algo así. Bien, entonces hoy vamos a ver prácticamente cuáles son los cinco pilares que Laura sabe, ¿no? Que nosotros ponemos en práctica dentro a mi programa de transformación. No es un curso, es un programa, ¿vale? Porque ayuda a una persona, a un gerente, a un empresario a ponerse en el carril y poder ir por esta dirección. Entonces, vamos a empezar con la presentación. Y empezamos con alguna pregunta. ¿Qué es la presentación? Gracias. 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 bien para aquí todavía no me conoce creo que me he dado cuenta no soy español soy italiano se escucha de mi acento me dedico al 100% al coaching y la formación a ayudar al gerente a escalar su propio negocio por supuesto he sido agente he sido gerente de un equipo Mikel DC Team cuando estuve con Keller Williams sigamos a ser entre los top 4 por volumen de venta he sido formador tanto para Keller Williams España también si alguien conoce Ágora seguramente conocéis a Asmosés he sido exponente tanto en España en el Congreso Inmobiliario también en Estados Unidos como en Italia como agente inmobiliario he captado más de 500 propiedades en exclusiva al 7 y media así que sé de qué va sé cuáles son las dificultades y se puede hacer lo he hecho tanto aquí en España como también he ayudado a la gente a hacerlo en Italia donde os puedo asegurar que la realidad es totalmente distinta soy el creador del mejor programa de productividad online lo siento con mucho orgullo porque el resultado es lo que dicen que es el money maker para profesional inmobiliario también soy coach para mega equipo tanto en España en Italia como también en Latinoamérica hace trabajo con gerente que ya facturan más de un millón al ayudar a escalar bien cuando hablamos de los cinco pilares y eso si vosotros la mayoría de vosotros ya estamos teniendo conversaciones por Instagram no has hecho alguna pregunta para preguntar cuál es tu mayor dificultad y entre ellos una de las mayores dificultad ok ah por cierto me había olvidado si alguien quiere vale y me está siguiendo todavía no me sigue si me enviáis la palabra fuentes ok por DM DM significa por mensaje privado os voy a enviar cinco guiones para cinco fuentes de leads vale súper sencillo que podéis utilizar que los moneymakers utilizan y le funciona muy bien así que repito si alguien quiere vale me puede enviar por mensaje privado vale me escribe la palabra fuente mi cuenta lo veis aquí es michele con una l ok aquí está michele con una l guión bajo dice me enviáis la palabra fuente después del webinar os lo voy a enviar vale parece bien fenomenal empezamos el primer pilar donde la mayoría de los agentes gerentes de equipo de una agencia tienen dificultad es el manejo del tiempo y aquí hay diez cosas muy importante vale que tenéis que tener en consideración cuando llegáis a vuestra altura no diez quince años alguno veintiocho años realmente para duplicar o triplicar la facturación ya no es una cuestión de de aprender mejor la silla de captación la negociación hombre si haces algo por veinticinco años me imagino que antes o después lo vas a mejorar realmente aquí lo que te puede ayudar a duplicar o triplicar o escalar a diez o veinte veces más es el tiempo el tiempo es la valuta más importante que tenemos todo tenemos veinticuatro horas a lo largo del día no existe nadie que tiene un minuto más de de las veinticuatro horas ¿cuál es la diferencia? es que algunas personas son capaces de manejar el tiempo en su favor y vamos a ver diez cosas que te pueden ayudar os puedo asegurar que es lo más importante que tienes que aprender para poder escalar tu negocio ¿vale? es como siempre lo digo mira es como cuando pierdes peso para quien a mí me ha pasado tan bien cuando te pones al régimen el primer mes hasta puede perder diez kilos pero lo que pasa al cuarto al quinto al sexto mes te puede asegurar que te va a costar mucho más esfuerzo perder un kilo y es exactamente lo mismo que pasa cuando eres un agente inmobiliario al principio necesita mucha formación ¿vale? que es importante cuando empieza desde cero para poder hacer la primera quince o dieciocho transacciones al año de forma regular lo que necesita es formación tiene que aprender a hacer todo pasado de ahí de los dieciocho hasta llegar a cincuenta ¿vale? transacciones regulares al año ya es una cuestión de sistema o sea cómo maneja el tiempo ¿ok? entonces aquí vamos a ver diez puntos importantes que tienes que saber si quieres duplicar o triplicar tu factoración cuando ya llega a más de veinte o treinta transacciones al año el primero es eso es el más importante como dueño de un negocio y aquí no hablo soltanto de agente te hablo como dueño de negocio tienes que entender que hay dos tiempos uno es para generar negocio y el otro es para manejar el negocio o sea para simplificarlo tienes que enfocarte en el tiempo en dos aspectos uno es manejar el negocio que por supuesto es ir a la silla de captación hacer el marketing subir la propiedad de hacerlo flyer hacer la negociación hacerlo cierre ir a notaría todo eso todo eso es tiempo para manejar el negocio pero te puedo asegurar que no vas a manejar ningún negocio si no eres capaz de generar negocio o sea si no eres capaz de generar clientes o sea puede ser el mejor agente inmobiliario del mundo puede ser el mejor negociador tus posts todo lo que tú quieres son fantásticos pero si no eres capaz de generar clientes no te sirve para nada entonces cuando hablamos de bloque de tiempo ok el concepto es eso bloquea el tiempo para generar negocio y bloquea el tiempo para manejar el negocio otro aspecto fundamental uno de los errores mayores que me encuentro con los gerentes que llega a 20 30 transacciones o 50 o más es que no tienen tiempo libre porque se han acostumbrado tanto a trabajar 12 14 8 horas al día que ya se han olvidado a dedicar tiempo a sí mismo la familia y no es un caso que entre los agentes inmobiliarios hay un taso de divorcio muy alto vale o también de obesidad ok porque te olvidas a cuidar a ti mismo y por qué esto ocurre generalmente por una simple razón porque estás acostumbrado a tener esas facturaciones porque trabajas muchísima hora y por supuesto cuando llegas a hacer 20 o 30 transacciones al año lo que te da miedo es perderlo por eso que ya no tienes tiempo libre para ti lo escucho muchísimas veces dentro los gerentes que entran en Moneymaker y dicen mira no tengo tiempo para mí no tengo tiempo soy esclavo de mi trabajo pues lo primero que tienes que aprender es bloquear el tiempo libre para ti es la cosa más importante ¿cuándo es el día que más productivos somos? os puedo decir que es el día antes de ir de vacaciones porque muy brevemente el día después tendrás que coger un avión y te puedo asegurar que el día anterior vas a hacer todo lo posible entonces cuando hablamos de bloquear el tiempo bloquea el tiempo para ti mismo recordar que tenemos un negocio para vivir no vivimos para el negocio y es una de las cosas que me encuentro y os puedo asegurar que también peco de esta de esta cosa de no bloquear el tiempo libre porque estás tan acostumbrada a trabajar que hasta te se ha olvidado qué significa tener tiempo para ti entonces es como cuando vas al crossfit que tienes un minuto para hacer el ejercicio eso es como tienes que entrenarte número tres prioriza ok no todas las tareas lo vamos a ver un poquito más adelante tiene el mismo impacto sobre tu negocio por lo tanto también aquí es ser flexible entender que tengo que cumplir exactamente con todo no hay alguna cosa que son prioritaria muchas veces escucha que tengo muchas cosas a hacer tengo mucha urgencia tienes que saber que en el negocio inmobiliario no existe en urgencia existen prioridades y entender cuál tiene que venir primero te va a ayudar muchísimo más a llevar el negocio en productividad número cuatro bloquea tu tiempo de planificación ¿qué quiero decir eso? tienes que bloquearte un tiempo para planificar es fundamental para la productividad o sea muchas veces pensamos si no estoy haciendo yo que sé una adaptación una adaptación a generación de leads no es productivo te puedo asegurar que el tiempo en que te pausas y te pones a pensar qué tengo que hacer y cómo priorizarlo en mi agenda va a ser mucho más productivo porque te da claridad y la claridad lo es todo otra cosa es construye un búnker y es con eso que quiero decir os puedo asegurar que puedes crear todos los planes todo lo que tú quieres en tu negocio habrá siempre alguien que va a intentar distraerte especialmente en el negocio inmobiliario es así porque hay muchas cosas estás a pie de calle haces lo que tienes que hacer siempre va a venir alguien un miembro del equipo o una persona que acaba de entrar a intentar quitarte o distraerte entonces tienes que aprender a cómo se llama hacer frente a la distracción una de las razones por las cuales los gerentes o los dueños de negocio no son capaces de manejar el tiempo porque son fácil a distraerse por lo tanto tienes que crear un búnker tienes que protegerte con muchos de los money makers cuando tenemos esas sesiones los miércoles de coaching y Laura lo sabe muchas veces les ayudo a bloquear a empezar de los 5 minutos o sea enciérrate en la oficina 5 minutos esta semana y no permite que nadie entra pues os puedo asegurar que esas personas que han empezado con 5 minutos ahora son capaces de quedarse dos días en casa y aún así vender propiedades ¿vale? se trabaja ¿vale? es un proceso de transformación otro punto importante si sabe que eres fácil para distraer que es normal tenemos la tendencia a distraer ¿no? yo no sé mira hago el webinar aquí tengo mi vaso de agua aquí tengo todo lo que necesitas me encanta comer o tiene que hacer tu generación elice que no lo haces pues ya trae de todo lo para que no tiene que moverte porque recordar eso cuando sales de una tarea y entra en la otra es cuando más desgasta energía ¿vale? entonces antes de empezar cualquier cosa enfocaliza soltanto tú enfoque en esta tarea trae ya todo lo que puedes necesitar para no crear esta distracción otro punto importante ay perdona elimina la mina con eso ¿con eso qué quiero decir? elimina ya cuáles pueden ser los elementos que te pueden distraer por ejemplo si utiliza el móvil y tiene la tendencia por ejemplo de ir a chequearlo whatsapp o lo que sea lo que te aconsejo es apagar el móvil ok dice pero Miguel ¿cómo se apaga el móvil y luego no puedo llamar? pues puedo asegurar que hay algunas apps ¿vale? si queréis y luego me mandáis en privado por instagram os puedo pasar algunas que os permiten por ejemplo bloquear las apps si tiene la tendencia porque somos persona humana de entrar en instagram y ver que pasa lo que sea hay algunas apps que os permiten bloquear este tiempo o sea podéis bloquearlo por una hora media hora media jornada lo que sea así que sabéis que no vais a distraer otra razón otra manera para manejar el tiempo está en reclutar apoyo mira nadie consigue el éxito solo ok somos personas humanas no nos sentimos mal si no soy capaz de manejar el tiempo es un aprendizaje no es que uno nace y dice oh que bien eso como maneja el tiempo no lo sabe hacer nadie no se aprende a hacerlo por lo tanto también pide apoyo que quiero decir si tenéis un equipo si tenéis una familia vale decirle cuánto es importante para vosotros esta hora de generaciones de leads o por ejemplo si tenéis el equipo si tenéis un coordinador o una coordinadora explicarle que en este momento no podéis ser molestado porque son la hora más importante para vuestro negocio ok entonces pide apoyo porque recuerda eso tú puedes tener todos los planes todo lo que tú quieres el mundo no le interesa vale es ahí para molestarte otro punto y es lo más importante y es algo que también se trabaja muchísimo dentro del programa de Money Mail aprende a decir no esta simple palabra es la más difícil no y yo entiendo que es difícil entender decir no a un compradores que dice mira hoy puedo ver la propiedad a las cuatro y tú a las cuatro a lo mejor tienes que hacer otra cosa que es prioritario o yo que sé el propietario dice mira quiero hacer la visita vamos a hacer las siete captaciones mañana a las diez cuando a lo mejor es la hora para generar el negocio pues puedo decir que el no es la palabra más poderosa tu éxito depende mucho más de los no que de los sí y aquí para volver todas esas personas que han puesto que me cuesta captar en exclusiva os puedo asegurar que tenéis un problema a decir no y más que más que esto es un problema de complacer y de trabajar según la necesidad recordar eso si queréis atraer clientes de otro nivel lo primero que tenéis que aprender es a decir no porque no os da valor a vosotros y la gente quiere trabajar con personas que tienen valor no con personas que están desesperados ya pero Miguel si entonces hago así no gano nada no facturo claro el punto es que estás trabajando según la necesidad ¿cómo atraer otro tipo de cliente? pues empieza a dar valor a ti mismo para dar valor en ti mismo tienes que trabajar en ti mismo otra creencia limitante que muchas veces escucha que me cuesta decir no no recuerda esto que cada vez que tú dices sí a una distracción estás diciendo no a otra cosa que son tu prioridad entonces la mayoría de los agentes o gerentes no es que no saben decir no es que no tienen claro cuáles son sus prioridades y último tu mente no es tu agenda ok si estás sufriendo de estrés que no puedo no alcanzo te puedo asegurar es porque estás utilizando tu cabeza como si fuese una agenda la mente tiene tanto pensamiento vale que son increíbles creo que lo voy a decir que no es capaz de verlo de una forma sistemática ok aquí os voy a contar yo creo que me habré gastado 100.000 euros en sesiones de coaching y tres años porque me negaba en utilizar una agenda vale soy de esas personas todo lo que veis aquí son todo mi pecado capital o sea no todo eso lo he hecho yo o sea no es que todo lo contrario o sea tiene que ser de verdad tonto para gastarte 100.000 euros para empezar a prender la agenda porque mi creencia limitante era que la agenda me quitaba la libertad vale no no quiero que una agenda me diga lo que tengo que hacer pero vivo constantemente en la agonía estresado porque no conseguía y luego cuando al final miraban en la agenda era mucho más sencillo o sea si empiezas a escribir todo lo que tienes que hacer vas a ver que es toda otra cosa te vas a dar cuenta que todo lo que tenían en la cabeza no era para tanto pero el hecho de no utilizar una agenda lo que hace es acumular 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 bien ahora me entramos ahí me gustaría que me digáis cuál de esto en tema de manejo de tiempo es vuestro mayor desafío en el chat agenda ya no saber que no decir que no claro qué bien como he dicho mira agendar por eso es dedicar tiempo bloquear tiempo para trabajar la agenda consejo el domingo por la tarde a última hora vale para ya programar toda la semana la gente es flexible claro puede ocurrir que algo tiene que se priorizar claro distracciones no prioritaria muy bueno vale entonces como he dicho el no no saber no generalmente está relacionado con el hecho que no entiendo cuáles son mis prioridades entonces todo me parece de mismo nivel vale no saber que no que bueno muchísimas gracias muchas gracias por contestar para que entendáis es lo más normal ok aquí no hay ningún maestro y también la agenda eso lo vamos a ver después algo que he aprendido yo en trabajar la agenda eso necesita tiempo vale no es que uno dice mira lo aprendo y ya lo sé hacer en perfección no todo lo contrario también sé flexible en aprender a hacer priorizar y bunker claro cuesta bien seguimos si tengo que destacar si tengo que destacar algo y Laura lo sabe y lo trabajamos muchísimo es el mindset recordar que nosotros no elegimos nuestro futuro nuestro futuro es el fruto de nuestros hábitos vale que son todas estas acciones calcular que nosotros todo lo que hacemos casi el 95% lo hacemos de forma inconsciente ok porque porque el cerebro es un órgano fantástico el problema es que gasta muchísima energía entonces al cerebro no le gusta gastar energía porque también es responsable para preservar esa energía porque lo desgasta muchísimo entonces nos está diciendo nuestros logros son el fruto de nuestros hábitos y os puedo asegurar que al cerebro le importa tres pepinos si los hábitos son buenos o son mal importante que tiene que tener todo en automático vale por eso que fumas bebes no hace deporte le da igual no quiere el cambio porque cada cambio vale lleva eso para crear un hábito tiene que ponerle acción la acción sí que necesita energía ok y las acciones son el fruto de cómo pensamos así que para que sea más fácil para entender tienes el negocio la facturación por tus creencias vale nada más y nada menos siempre lo digo tienes el negocio que te mereces tener en este momento entonces si quieres llegar a otro nivel tienes que entender que la persona que eres hoy no es la persona que va a estar ahí entonces más que obsesionarte en tener el negocio o hacer empieza a ser y la persona que factura un millón o tres millones no puede ser la misma persona de hoy tampoco en la manera que piensa porque si fuese así ya lo tendrías entonces cuáles son cómo se construye un mindset cómo se construye esta mentalidad o sea recordar eso tanto que tú crees que se puede lograr algo que no crees que se puede lograr siempre acierta entonces es muy importante 90% de todos los logros depende de la manera en que pensamos y cómo se puede cambiar se puede cambiar claro que se puede hacer a ver algunos puntos lo primero es adopta una mentalidad de crecimiento hay una frase de John Maxwell que me encanta que dice mira vivimos automaticamente pero no crecemos automaticamente crecemos de forma intencional el crecimiento es un proceso que necesita intencionalidad ¿vale? dos cuida cuida cómo alimenta tu cerebro o sea igual que tu cuerpo ¿vale? procesa lo alimento también tu mente y aquí es muy importante siempre lo digo mira yo tengo por ejemplo tengo un jersey negro o sea si me apoyo una pared blanca adivina cómo se va cómo se va a quedar el hombro blanco ¿no? y también si me apoyo una pared de mierda lo siento si soy hablo así pero es como hablo ¿vale? y se va a pegar lo mismo entonces cuidado con lo externo lo que tú permites que se alimenta tu cerebro aquí no hablo soltanto de personas ¿ok? y os puedo asegurar que si sois autónomos si sois empresarios sabéis cuál es la dificultad ¿no? y todos lo sabemos que significa tener que levantarse para la mañana y buscar trabajo para llegar a final de mes no somos funcionarios no tenemos ese sueldo lo siento somos un poquito más no sé si somos más listos o más tontos de los demás pero nos encanta es como somos entonces es muy importante también la persona con la cual nos rodeamos no solo eso también la información que cogemos o sea yo creo llevo siete años ocho años sí siete o ocho años que no veo el telediario y no me interesa y os puedo asegurar que creo que escucháis algo porque tantas finales lo que necesitas saber siempre lo vas a saber de una manera o de la otra no sigo la política no me interesa aunque vivo en España tanto no tengo derecho para votar tanto igualmente todo lo que te dicen te dicen nada de bonito ¿vale? entonces es muy importante cómo alimenta tu cerebro y cuando hablamos de pensamientos tenés que saber que en línea general una persona tiene entre seis mil y ochenta mil tipo de pensamiento todos los días entre seis mil y ochenta mil pues el ochenta y cinco por ciento de esos pensamientos son negativos ¿vale? para que lo sepáis o sea ochenta y cinco por ciento de tus pensamientos son negativos frente a un quince por ciento que son positivos entonces adivina cuáles todos los días te va a afectar entonces si te afecta de esa manera por supuesto que tus acciones también son el reflejo y tenés que saber que de ese ochenta y cinco por ciento el noventa por ciento son los mismos todos los días es como un patrón que creas ¿vale? por eso que no lo alimente más ya tiene un ochenta y cinco por ciento de pensamiento negativo es inútil que estamos ahí para añadirle más y luego también tiene que entender eso que el pensamiento negativo es mucho más poderoso que el pensamiento positivo o sea ¿por qué existe lo telediario? ¿habéis visto alguna vez un telediario donde dan buena noticia? y os puedo asegurar que cosas bonitas ocurren todos los días por una simple razón porque el pensamiento negativo la información negativa es mucho más fuerte y la gente lo necesita necesita escuchar que hay una guerra que han matado que yo que sé todo lo que sea para justificar su situación porque dice oye oye tampoco soy un ladrón tampoco he matado a alguien entonces mira mi situación en que estoy aunque no me hace feliz pero mira lo puedo aceptar pues eso es lo que no te hace no te permite crecer cuando yo hablo de poner intencionalidad en el crecimiento otra cosa cuando pregunto por ejemplo o alguien a lo mejor ahora vosotros has preguntado oye ¿cómo ve este año? todo me dice ah quiero crecer quiero mejorar ya pero cuando no lo puedes cuantificar realmente no es nada o sea no puede crecer si no sabe hacia dónde ok si no lo puedes poner en números o sea cuando creamos metas tienen que ser claras y por supuesto alcanzables ¿no? lo que se llama smart ejemplo banal es como como lo explico es como si os pediría a vosotros miradme una tortilla ¿vale? tengo una fiesta y necesito que me hagáis una tortilla lo primero que me preguntarías es ¿para cuánta gente? para mucha gente claro ¿qué significa mucha gente? y es increíble que cuando yo pregunto a un gerente le pregunto oye ¿cómo quiere que este año o no? este año quiero crecer quiero mejorar y le pregunto ¿hacia dónde? no saben no tienen claro es exactamente lo mismo que si yo pregunto yo a vosotros mira ¿para cuánto? la tortilla imagina que te digo vete a la tienda y vas a comprar todos los ingredientes vas ahí vas a la tienda le dices a quienes están ahí detrás del mostrador y dice mira necesito hacer una tortilla para mucha gente ¿qué te preguntaría? vale ¿para cuánto? porque si sé para cuánto sé cuánto huevo vas a necesitar cuánta patada va a necesitar cuánta cebolla o cuánto aceite lo que sea pues súper importante ¿ok? si no se puede medir algo o no tienes un número no sabrás nunca si estás creciendo porque estás llevando el negocio con emociones el negocio no se puede llevar con emociones otro punto es fundamental el fracaso es tu amigo ¿ok? o sea de verdad el fracaso es tu amigo no alcanza el éxito haciendo la cosa bien se alcanza el éxito cagándola todos los días a la una y media me he equivocado por favor podéis bajar silenciar o puri puedes gracias algo que en en el programa de Moneymaker hacemos muchísimo hincapié es de verdad hacer el negocio no se puede declarar algo que hacemos en Moneymaker es esto es de verdad es tener unas relaciones sentimentales de amor con los fracasos nunca celebramos los logros y Laura lo sabe ¿no Laura? nunca celebramos ningún logro porque mira me viene una gente captada en exclusiva y captada en eso generalmente el resultado muchas veces no depende solamente de ti hay factores que tú no puedes controlar o sea en Moneymaker lo que celebramos son siempre las acciones y los fracasos son lo mejor que te puede ocurrir recordar eso no se consigue el éxito siendo exitoso se consigue el éxito fracasando todos los días porque ahí donde hay el aprendizaje otra cosa que me encuentro yo es aquí todo lo que veis aquí soy primero para que también soy en transformación constante lo perfecto es enemigo del bueno el perfeccionismo hasta que no lo tengo todo perfecto hasta que no lo tengo todo hasta que no lo he hecho todo bien no voy a hacer el siguiente paso la perfección es como el horizonte te puedo asegurar por cuanto tú te intentas acercar nunca lo vas a alcanzar y la única cosa que te va a impedir es crecer y eso está relacionado con el fracaso el perfeccionista es un cagón del fracaso punto porque no quiere tiene el ego demasiado alto no quiere fracasar y es uno de los procesos que tienes que aprender es como si un niño quiera empezar a ir a andar lo va a hacer mal lo mismo tienes que hacerlo tú da igual en qué posición y dónde estás y aquí donde hemos llegado pero cómo hago entonces si hago lo hago mal celebra cada pequeña acción que has hecho porque cuando tú te premias ok Laura estás a ver si se enciende el micro venga Laura no eso lo hacemos todos los días y yo sé que en muchas inmobiliarias hay premio al mejor captador premio a eso de facturación y la medalla lo que sea he subido en el palco muchísimas veces ok es lo peor que puedes hacer porque lo que te está diciendo es eres bueno solo si logra un objetivo eres solamente bueno si alcanza yo que sé x número de facturación o lo que sea pues puedes asegurar que a veces no lo vas a alcanzar pero no depende de ti es lo mismo pero es como nos han habituado acostumbrado en los negocios en los negocios desde chiquitito no eres bueno si saca todo 10 o 8 o 9 y piensa eso si tienes un hijo que está estudiando 4 o 5 horas está esforzando todos los días y va a un examen por una razón lo logra un 10 no lo vas a premiar no lo vas a celebrar pues yo veo lo mismo que ocurre como gerente soy bueno solo cuando facturamos pues te voy a asegurar que cuando el mercado es bueno todos facturamos cuando la marea alta todos los barcos navegan hay que celebrar todas las acciones no Laura nosotros todas las mañanas celebramos la pequeña victoria porque eso es lo que crea la confianza en ti mismo es la acción Laura como te ayuda eso de celebrar la pequeña victoria todos los días como nosotros no solo nos centramos en el trabajo también en la vida personal pues te ayuda a ver pequeños detalles que en tu día a día pasan desapercibidos dices jugar pues esto para mí un cambio pequeño lo que sea pues voy a empezar a entrenar o voy a aprender a decir no a mí por ejemplo no sé un compañero lo ha dicho por aquí a mí me cuesta muchísimo y bueno pues tienes una situación y dices no dices ostras ya tengo mi pequeña victoria para mañana para contar y bueno pues lo compartimos todos y la verdad es que aprendemos bastante unos de otros eso está muy bien y cuesta ¿no? al principio encontrar la pequeña victoria cuesta mucho porque yo por lo menos nunca me había parado a pensar en una pequeña victoria claro porque recordar al final el éxito porque nosotros tenemos el concepto que el éxito es el éxito es alcanzo el millón ¿cuántos de vosotros quieren facturar un millón? pues te puedo asegurar que al millón tú no vas a llegar de un día al otro donde oye me despierto mañana y de repente en mi cuenta bancaria voy a encontrar un millón no vas a hacer la suma de mil euros mil euros mil euros mil euros mil euros mil euros ¿no? cuando llega al día yo que sé en noventa novecientos noventa y nueve pues ahí tendrás novecientos noventa y nueve mil euros y va a ser la sumatoria de mil euros entonces si no eres capaz de celebrar estos mil euros todos los días te puedo asegurar que vas a llegar al millón y estarás infeliz ¿ok? por eso que los objetivos son importantes claro que son importantes porque te permiten crear un plan y el plan es importante porque te permite saber lo que tengo que hacer todos los días pero lo único que puedes celebrar son esos pequeños logros diarios ¿por qué? hoy estás mañana no se sabe entonces si no eres capaz de celebrar el día a día o el proceso te puedo asegurar que nunca vas a vivir feliz ¿ok? otro punto aprende a descansar otro fallo de muchos gerentes es que no puedes conectar en el trabajo o enfocarte en el trabajo si no te das permiso y pone intencionalidad al revés el descanso es tan importante ¿vale? cuando hacer las acciones porque no puedes trabajar en reserva es lo que ocurre ¿no? muchos de nosotros ni siquiera tenemos permiso para descansar para desconectar para coger una vacación y lo que pasamos es como si estuviese conduciendo un coche constantemente en reserva ¿qué pasa si conduciría un coche en reserva? estás más pendiente al nivel de la gasolina para que se acabe que pisar el acelerador tanto vale mira párate échale gasolina y luego marcha así no te tiene que preocupar ¿vale? otro punto importante incorporar ejercicio físico ¿por qué le digo eso? había un monje que decía men sana incorporo sano y lo digo propio por experiencia personal yo siempre pensaba no es una tontería lo que no sirve bueno ahora que lo estoy haciendo tampoco te digo que tienes que hacer que hasta soltanto con un paseo por la mañana te va a ayudar muchísimo ¿no? yo toda la mañana me hago 10 kilómetros los fin de semana hago más 20-25 andando si no y de vez en tanto voy a correr también y hay un proceso en el andar por la mañana que te va a ayudar muchísimo a la mente o sea tienes que saber que cada paso que damos por ejemplo si damos un paso derecho ¿no? lo que está ocurriendo que va a activar el hemisferio derecho que es la parte lógica mientras cada paso izquierdo ¿vale? activa el hemisferio izquierdo que es toda la parte emocional un poco ilogio y el hecho de la sincronización lo que hace es poner en balance tu cerebro os puedo asegurar que pasear por la mañana os da claridad os quita todo esta tanto en mi webinar toda esta mierda que tenéis en la cabeza el estrés y lo que sea y si os cuesta al principio un consejo que os doy mirar los pies ¿vale? si veis si veis que la cabeza os va con pensamiento preocupaciones bajar la mirada y mirar los pasos os puedo asegurar que a un minuto vuestro cerebro ya está limpio ¿vale? un pequeño ejercicio que podéis hacer número 9 cuestiona tus creencias recuerda tú tienes los resultados que tú tienes basado en tus creencias todos tenemos creencias ¿vale? son buenas son malas depende esas creencias nos han transmitido de forma intencional y intencional la mayoría de nuestra de cuando éramos niños ¿vale? que hemos aprendido o que no ha sido transmitido pero os puedo asegurar que el trabajo que tienes que hacer cuando entras en coaching es un trabajo de autodescubrimiento y muchos de nosotros llegamos al autodescubrimiento o sea no puede autodescubrirte estando solo vas a descubrirte de cómo trabaja de lo que haces cuando estás con otras personas es la razón de por qué moneymaker es un es un trabajo grupal porque muchos gerentes me dicen oye ¿sabe qué? escuchando a otra persona me he dado cuenta de algo de mí que hasta ahora no me he dado cuenta porque estás tan acostumbrado a hacer la cosa de una manera que para ti es forma natural ¿vale? y una última cosa es oye tienes que aprender a desintoxicarte de la dopamina vivimos y no están y no están acostumbrando a la dopamina o sea el resultado inmediato el negocio inmobiliario es un negocio cíclico de 90 días mínimo o sea la llamada de prospección lo que hacemos hoy no me da resultado hasta los próximos 90 días entonces hay que entender eso entonces y sé que es difícil porque el cerebro necesita esta gratificación inmediata la razón es porque todos los días ¿vale? celebramos los pequeños logros el cerebro necesita esta pequeña que bien la ha hecho fantástico pero nunca celebramos el resultado porque probablemente las acciones que has hecho hoy el fruto lo vas a ver en los próximos 90 días por lo tanto si no celebra las acciones el cerebro lo que te va a hacer es te va a boicotar no te va a permitir seguir haciendo eso es una de las mejores maneras para desintoxicarse de la dopamina recordar eso todo lo que merece la pena está en la gratificación a largo plazo hoy en día se pide siempre la gratificación a corto plazo quiero los resultados inmediatos nada en la vida que lo logro importante lo vas a tener a corto plazo bien alguna ¿dónde os veis vosotros mismos reflejado en esto? ¿cuál es el mayor desafío? ¿ninguno? eso yo que no ok la perfección claro ¿dónde veis vosotros mismos en vuestro mindset? aprender a descansar claro claro para un gerente es muy complicado ver fracaso como amigo perfección de dopamina ejercicio ya que bien que bien ok ¿para qué? me gusta exigir demasiado claro crear la expectativa demasiado alto también es importante eso totalmente o sea entender que oye soy lo que soy acepto pero lo que soy hoy no significa que mañana voy a hacer lo mismo no desconecto nunca aprender a desconectar vale es os entiendo perfectamente vamos hay que ponerle intencionalidad para otra vez a a llegar a eso especialmente para una persona medir el negocio dejar de pretender la perfección seguramente controlar los pensamientos negativos claro mira una cosa que puedo puedo decir sobre los pensamientos negativos que son expertos que voy a terapia vale para que lo sepáis eso llegan o sea los pensamientos cerebro va por su cuenta los pensamientos negativos entran hay alguna manera para poderlos dejar que o sea el importante nos da la importancia el andar sirve muchísimo todos tenemos pensamientos como tenemos pensamientos buenos también tenemos pensamientos malos escribir vale externalizar lo que estoy pensando también es un muy buen ejercicio es como entre comillas ir a cuarto de baño para que lo entendáis aprender a escribir vuestros pensamientos va a ayudar a liberar la mente como he dicho antes con la agenda no dejarlo todo en la mente perfecto se vea bueno muy bien que bien otro punto fundamental lo he dicho antes tiempo para crear negocio y para manejar mira al final tenéis un negocio si tenéis cliente es lo único que no podéis delegar afuera si no genera negocio si no eres capaz de generar cliente lo que estás haciendo es que muchos ya no contrato una empresa que me da leads que me proporciona ya los leads que tengo que ir soltanto a una serie de captaciones pues eres un trabajador para esta empresa y además te estás volviendo esclavo el día que no hacen el día que tu negocio se va a cerrar te estás esclavizando porque lo que debéis aprender vosotros es saber generar vuestros propios leads vuestros propios o los clientes que sean otras personas ¿vale? que comercializan la propiedad eso es y lo vais a ver mira yo tuve cuando hace dos años en Florencia que había pandemia ahí estaban cerrados los restaurantes no podían permitir atender al público entonces todo el mundo tenía que hacer take away ¿no? y había un montón de esta empresa Globo Just Eat de lo que sea y mirando eso y dices ostras eso se han vuelto a ser los dueños de negocios de todos los restaurantes ¿por qué? porque ninguno de ellos cuando las cosas iban bien había creado una base de datos porque si hubiese sentido una base de datos por lo menos un email o un whatsapp tenía una clientela fiel que es lo que ocurre no pasaba nada mandarle un mensajito pues no sé cuánto cobra ahora pero yo cuando tenía Londres cobraba un 5 o 10% del precio de la comida pues tiene que saber que esta gente son dueños sin tener que poner un capital de todos los negocios por una simple ración porque tienen leads y cuando hablamos de leads hay dos tipos de leads la generación de leads activa y la generación de leads pasiva la generación de leads pasiva es cuando la persona viene hacia ti que tú no has hecho nada ¿cómo no has hecho nada? Miguel somos buena gente claro eso no es ser nada se supone que tiene que ser un buen agente que tiene que vender la propiedad y es prácticamente donde la mayoría de las de las agencias hace hincapié ¿no? si a mí me entran me entran los referidos escucho muchísimo a mí me entran los referidos me entran las recomendaciones claro ¿qué estás haciendo tú activamente para provocar? lo que quiero decir si al año tú haces 20 o 30 transacciones a través de referido imagina si tú pondrías una actividad para provocar aún más esto o sea si te entran así porque lo estás haciendo bien pero no le estás sacando provecho por eso es que tienes que añadir una generación de leads activa también para los referidos se puede hacer otra cosa eso lo he visto en todos los todos los mega gente todos los mega equipos que facturan un millón no hacen generaciones de leads a miles de cosas máximo cinco fuentes tienen y algunos de ellos van con tres se dejan por otro lado lo que menos le funciona y se concentran soltanto en lo que sea ¿qué es? redes sociales redes sociales pero si le funciona y eso es tener claridad o esfera de influencia o cliente antiguo o puerta fría lo que sea pero tienen claro cuál es la fuente de leads que mejor le funciona cuidado cuando hablo de mejor le funciona no es lo que más me genera de leads es dónde he facturado más dinero es como la bolsa no vas a invertir en 20.000 tipos de empresa vas a invertir el dinero en esta empresa qué mejor retorno te da entonces identificar eso es bastante sencillo es una lista de todas las transacciones que has hecho en el último 24 meses y vas a poner cuál ha sido la fuente y luego lo vas a poner en el elenco de donde más has facturado a menos que has facturado quita la última que he hecho enfoca listas soltanto la primera tres o cinco te puedo asegurar que tu tiempo tu dinero va a multiplicarse soltanto con este pequeño ejercicio otra cosa cómo se generaliza a través del marketing y de la prospección oye yo hago negocio con con las redes sociales vale con el marketing yo hago negocio pero os puedo asegurar que los clientes no me llegan a través del post del reel o de la historia los clientes me entran a través de la conversación de la prospección yo prospecto todos los días todos los días prospecto recordar que la oportunidad ocurre de las conversaciones si no estás teniendo conversaciones con tu base de dados es que no estás generando leads y otra cosa hablando de generación de leads crear el post perfecto el flyer perfecto la página web y todo eso si tienes dos horas al día para generar el lead aprender el guión hacerle editar lo que sea hombre no es más fácil dedicar dos horas a hablar con personas me da igual que te va a salvar que habla con un amigo con familiares que hace llamada fría o lo que sea pero ponte cara a cara porque vas a tener resultados mucho más rápido ese negocio es un negocio de relaciones no te pueden esconder de ahí tú tienes dos horas te puedo decir que en dos horas puedes hacer tranquilamente 25 conversaciones 25 conversaciones son dos leads asegurados de luna al viernes hablando de 10 leads de personas que nunca han sido tocado ok no te estoy hablando de carteles y portales te estoy hablando habla con 12 personas y haz la pregunta correcta lo vas a conseguir eso está hablando de 10 leads 10 leads de vendedores mínimo mínimo son 5 sida de captación asegurados 5 sida de captación asegurada son 3 captaciones hechas de 3 captaciones exclusivas estamos hablando de 2 ventas 2 ventas eso es el trabajo que tienes que aprender a hacer como manejar el tiempo y llegar a ese tipo de nivel pero es mucho más fácil perder 2 horas de tiempo a crear el post perfecto y esperando que en 6, 7, 8 meses te empiece a entrar algún lead pues hasta que tú no tienes el derecho de tener 2 ventas tienes el dinero no lo hagas es donde ya he dicho antes hay que aprender a priorizar tienes que entender donde el tiempo y mi esfuerzo me trae mayor resultado se puede hacer todo claro que se puede hacer todo pero hay que aprender a decir no también hay que aprender a decir no a ti mismo por supuesto crea campaña de toque ¿no? un post una newsletter un blog es una campaña de toques ok no puedo hablar con todo el mundo pero oye aquí estoy entonces no te digo que no tienes que hacer el post de Reels hazlo es una manera como tú puedes tocar a la persona porque cada post cada Reel lo ve en miles de personas dos miles de personas entiende que tú al día no puedes hablar con miles de personas pero no confunde el post de Reel con el hecho de tener una conversación el post de Reel o la historia es un toque solo para memorizarte en la cabeza de la persona recordar eso el 85% de las citas de captaciones son el fruto del seguimiento ok no es la primera llamada entonces tienes que aprender a hacer seguimiento ojalá que la primera llamada ya llegamos ahí en la serie de captaciones captando no tienes que tener un sistema de seguimiento y para poderlo hacer tienes que tener un tipo de embudo un pipeline como lo llamamos nosotros donde no te se escapa porque muchas veces no estamos acostumbrados a escribir por ningún lado ok aquí son esos potenciales leads y si no lo escribimos lo perdemos porque estamos utilizando el embudo nuestro cerebro como embudo imagina el pobre cerebro ya con todos los pensamientos negativos que son el 85% de 80.000 ok toda la noticia es tu agenda además es tu embudo te creo que luego te duele la cabeza así que no utiliza el cerebro como un embudo aprende a utilizar puede ser en papel tu SRM o lo que sea pero tiene que tener un sistema para poder hacer seguimiento para que no te se escapa otra cosa crea alimente cultiva limpia tu base de datos lo que más vale dentro del negocio es tu base de datos ahora que son con tus seguidores de Instagram de Facebook en tu CRM lo que sea es da igual o tu móvil pero una base de datos no es un elenco telefónico es un elenco de personas con las cuales tú tienes interacción una base de datos es una base de datos siempre y cuando tienes interacción si no estás interactuando tiene una lista tiene un elenco entonces es muy importante créala vale si ya no la tienes alimentala hazla crecer constantemente cuanto más grande la base de datos más negocio vas a general cultiva o sea ten interacción y cuando ves que no te sirve limpia es inútil que tienes cinco mil personas que no saben ni siquiera quién eres utiliza las redes sociales claro que hay que utilizar las redes sociales como no tienes que utilizarlo es una mejor manera para posicionarte para dar toque para también hoy en día las redes sociales funcionan mil veces mejor que cualquier página web vale tu página web nunca se va a posicionar de la misma manera como se puede posicionar tu cuenta de instagram o de facebook ¿por qué? porque tiene mayor alcance también posiciona de manera física puede dominar una zona a través de los open house a través de yo que sé crear eventos estar en la comunidad como también online y por último dedica dos horas al día mínimo dos horas al día dos horas y por la mañana ¿por qué? cuando menos te gusta hacer pero tiene más energía para las generaciones de leads pregunta ¿dónde os cuesta más? puerta fría hacer puerta fría ok vale perfetto porque esta más hacer puerta fría que bien pero funciona puerta fría ok ¿pero si da el resultado hacer puerta fría? seguimiento claro ok una pregunta ¿cuánto de vosotros hacer open house para hacer puerta fría? o sea el punto de la puerta fría es tener una excusa para hablar o sea yo hago open house y hago la generación leads voy a invitar a todos los vecinos y hago el open house por cuatro semanas seguidas en la misma propiedad porque sé que así tengo la excusa toda la semana para hablar con los mismos vecinos para que me van conociendo porque primera vez no me hablan la puerta a la segunda ya la cara es conocida a la tercera ya empiezan a hablar a la cuarta ya tengo todos los datos ok veo que mucho hace puerta fría que bien ¿sabes de tecno casa? no? ok pregunta conversar me parece una pérdida de tiempo conversar ok vale no estoy de acuerdo pero lo acepto ok usar la red de cesare me cuesta mucho claro conversar ok conversar ok quiero entrar en este punto recordar que no vendemos inmuebles trabajamos con personas detrás de una casa hay Sofía ah ahí está ok vender un inmueble o sea a menos que no eres una promotora pero recordar quien compra quien vende es una persona porque al inmueble le importa nada cuando se va a vender el inmueble si lo ponemos que precio más alto más barato lo que sea hasta un euro no le interesa es la persona que le estamos ayudando a través de la venta del inmueble a alcanzar algo que quiera alcanzar y si no tenemos conversaciones con la persona es difícil porque quien tiene la resistencia quien tiene la motivación es esto y te lo dice una persona que es introvertida si me dice aquí en el webinar es una persona introvertida muy introvertida me cuesta muchísimo conversar ok pero se aprende se aprende a conversar hay técnicas para poderlo hacer y te puedo decir una cosa para conversar no tienes que ser extrovertido yo lo he visto en Moneymaker lo introvertido lo hacen de una manera increíble van directamente al grano y consiguen resultados increíbles más que lo extrovertido y lo veo todos los días ok vale tiene mucha inseguridad claro es normal hoy en día me toca a alguien a la puerta aquí me callo vamos cinco minutos ojalá que se van ya no es como antes es normal está bien por eso que me gusta siempre entrar con una excusa es emocional como estamos manejando patrimonio claro totalmente si al final es ayudar a una persona o sea lo que hacemos como agente inmobiliar es acompañar una persona a través de la venta que nosotros sabemos hacer como comercializar verdad que como agente inmobiliar nosotros vendemos dos cosas un inmueble que es lo que sabemos hacer todo marketing lo que sea y vender un servicio es un servicio de acompañamiento y el servicio no se toca el servicio lo vendemos a las personas a través de cómo de la exclusiva muchísimas gracias de verdad wow que bueno muchísimas gracias muchas gracias por compartir otro pudo importar lo que está diciendo al principio es lo que lo veo con muchos gerentes tenemos la tendencia de complicarnos la vida cuando queremos justificar nuestra falta de acción ah necesito más formación necesito más esto necesito más tecnología más herramientas son todo tontería para justificar porque no quieres hacer lo que tienes que hacer el siguiente nivel de cualquier negocio es llegar a la simplificación cuanto más simple es mayor el resultado tienes ok eso lo veo en muchas cosas la mejor comida la mejor comida realmente lleva 2-3 ingredientes no necesita 20.000 ingredientes un buen maestro es capaz de simplificar todo cuando hablamos de simplificar tienes que ser el maestro en aplicar el principio de paredo no sé cuántos vosotros conocéis el principio de paredo donde prácticamente el 20% de las acciones que hacemos traen el 80% del resultado o sea igualmente hay que hacer el 100% de las acciones pero enfócate concéntrate en el 20% de las acciones que traen el 80% del resultado imaginar que trabajas 10 horas te voy a asegurar que solamente 2 horas vale te traen el 80% del resultado entonces si tienes que priorizar aquí hablamos de priorizar porque a veces es difícil hacer todo ok enfócate soltanto en estas acciones que sabes que tiene que llegar eso también te permite más de ser permisivo contigo mismo repito uno de de mis fallos cuando utilizaba la agenda si no lo cumplo todo me siento mal no cumple soltanto con el 20% de estas acciones que sabes que te van a llevar al objetivo y vas añadiendo pian pian ok y el 20% de un negocio inmobiliario que te trae el 80% del resultado es una sola aprender a generar negocio nada más nada más y aquí quiero volver a hacer la pregunta si yo no sé captar en exclusiva y me cuesta decir no la única que me puede ayudar a tener esta confianza es si yo tengo 20 vendedores esta semana porque yo sé que no puedo atender todo por lo tanto aunque no sé el agente inmobiliario más experto pero si yo tengo la tranquilidad que tengo leads de vendedores para tirar te puedo asegurar que mi silla de captaciones sería to 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 mira yo trabajo en exclusiva al 5% si quieres firmar aquí tienes muchas gracias a Dios y vas ahí con una tal confianza y te puedo asegurar que sí que te van a tomar en serio porque la razón de por qué no lo toman en serio es uno puede ser que tu fuente de leads no es la correcta vale estás yendo a personas que cartel y portales que ya no quieren trabajar con la gente y lo que están buscando vas con la necesidad tiene que convencerlo o lo que sea o puede ser que cuando vas ahí no tiene la confianza suficiente ok aquí la pregunta es cuando tú vas a una silla de captación tienes la sensación que el propietario te ve inferior tienes el respecto que te mereces si no es así el problema no es el propietario el problema está en ti para dar un ejemplo más más tonto si tú deberías ir a una cita con un amigo o romántica o lo que sea tú irías a una cita romántica pensando de ser inferior respecto a la persona con la cual te vas a enfrentar no no por lo menos a la par si no más si no qué aporto yo en esta relación porque mira al final lo que hacemos con un propietario es una relación creamos una relación creamos un negocio donde el fin es vender el inmueble pero necesitamos crear una relación y tú no puedes entrar en una relación siendo inferior por lo menos tiene que estar a la par o más y la única manera para estar a la par o más tienes que trabajar en ti otra cosa cuando hemos hablado de crear un objetivo ok os puedo asegurar que cuando dices mira quiero duplicar o quiero triplicar eso no simplifica cuando creáis ese objetivo parece exageráis de verdad multiplicar por 10 el objetivo porque recordar para hacer un 10% más de lo que habéis hecho hasta ahora hay miles de maneras para llegar ahí la única cosa que vais a hacer es añadir complejidad bueno podemos hacer un poco de redes sociales podemos hacer un poco de eso así un poco de aquí un poco de ahí un poco de ahí y gama el 10% cuando tú quieres multiplicar por 10 tu facturación te puedo asegurar que te da claridad porque no se puede hacer ¿qué tenemos que hacer? oye nos ponemos 8 horas prospectar porque es lo más rápido y lo más fácil para llegar crear objetivos grandes va a ayudar muchísimo a tener claridad ¿vale? crear objetivos pequeños no porque hay miles de maneras para poderlo hacer otra cosa para de inventar para de inventar los sistemas ya están creados ya están creados copia lo que hace otra persona o sea tú no vas al gimnasio para improvisar ¿cómo vas a entrenar? ¿vas a hacer eso? coge coge un programa que funciona mira cómo ha funcionado para los demás y hazlo no se trata de improvisar no eres en Matusalén no tienes 300 años para llegar a adivinar lo que te funciona utiliza algo que funcione a los demás copialo venga y ponte ahí ponte a sudar hasta que no es tuyo como he dicho antes lo que no se mide no crece entonces tienes que conocer tus números tienes que conocer a diario cuántos contactos he hecho cuántas conversaciones he hecho cuántos leads he generado cuántas cidades de captación he ido cuántas captaciones he conseguido cuántas transacciones y cuántas facturaciones porque eso te va a permitir identificar los cuellos de botella en cada fase eso te va a permitir entender ok aquí tengo que mejorar eso tengo que mejorar porque si no si vamos a sensaciones nunca tendrás el control y ya que hay que hacer el 80% del trabajo hoy en día hiciste la inteligencia artificial no pierdes tiempo escribir el post el blog lo que sea oye apaláncate apalancate la inteligencia artificial y otra cosa aprende a escuchar se puede asegurar que nadie nos ha enseñado a escuchar vamos ahí pensando lo que el propietario quiere cuando realmente no es así y escuchar significa habla menos y escucha más hay una razón porque tenemos dos orejas y una boca y se aprende a escuchar es el ejercicio creo más grande que hacemos dentro del programa más que hablar aprender a escuchar a lo que está diciendo el propietario no lo que como nosotros lo interpretamos porque recuerda eso cuando el propietario se siente escuchado y ha entendido que realmente le importas que te importa él no la propiedad no la comisión te puedo garantizar que te va a firmar cualquier cosa otra cosa pide reseña deja siempre que el éxito que sean los demás hablar del éxito no tú no te pongan medalla oye mira que bueno que somos lo que sea hombre yo no he escuchado a nadie que vale en la red o lo que sea dice mira no trabaje con nosotros porque somos los peores y eso como he dicho enfocate en la persona y no en el inmueble Simon Sinek dice aquellos que no entienden de persona de relaciones no entienden de negocio vale no es no vendemos ladrillo trabajamos con personas con sus miedos con sus preocupaciones con sus ilusiones y aquí tiene que ser un maestro de las relaciones ok no se trata de vender inmuebles de hacer marketing eso se aprende es muy fácil los muy buenos vendedores porque es un negocio de venta lo nuestro son personas que entienden la persona ok son capaces de identificar cuáles son sus necesidades y a través de su servicio poderles ayudar luego los mejores son ellos que escuchando cuáles son las necesidades son capaces también de identificar cuáles son las otras necesidades que el proveedero todavía no sabe y ayudarle también con eso y por último aprende a identificar las motivaciones de tu cliente la motivación es clave nadie se levanta por la mañana porque está aburrido voy a tomar un café voy a poner la casa a la venta hay una motivación y la motivación no es porque me quiero mudar a Madrid porque quiero comprar una casa porque es importante para ti esta casa que supone para ti la mudanza a Madrid que supone este trabajo y la motivación es siempre una emoción recordar esto la lógica nos hace pensar las emociones no hace tomar acción y si tú como agente inmobiliario eres capaz de identificar cuál es la emoción detrás de esta venta o de esta compra tienes la clave la clave para firmar la exclusiva la clave para hacer la baja de precio también para la negociación ok porque todos tenemos resistencia y último la práctica diaria cuál es la diferencia entre un buen cirujano y un cirujano que acaba de empezar la práctica nada más misma universidad misma información es hacer la cosa mil veces ahora tienes dos maneras para poder practicar puede practicar al cliente que te cuesta dinero o practicarlo antes o sea qué deberías practicar a diario actividad física lo siguiente vuelvo otra vez y que es fundamental es fundamental para tu mindset es fundamental para crear energía recordar que cuando hacemos actividad física generamos energía nuestro es un trabajo donde desgastamos mucha energía emocional entonces tienes que incorporar algún tipo de actividad física porque necesita cargarte de esta energía también cuando conversamos lo que hacemos es transmitimos energía si no haces algo para poderla crear ¿qué vas a transmitir? la gratitud otra vez todos los días practica la gratitud vivimos donde he dicho el 85% de nuestros pensamientos son negativos quiere o no quiere ya lo tenemos luego tenemos gente negativa al lado el telediario lo que sea vamos no hunde si no practicas la gratitud te vas a hundir sí o sí porque es un trabajo que emocionalmente muy o sea desgasta mucho las cosas no siempre salen bien de hecho practica diariamente desconectar date pausa muy importante practica todos los días guiones tienes el negocio porque tienes una manera de comunicar nada más captas X propiedades porque tienes este tipo de guión utiliza los guiones de quien factura 100.000 euros 200.000 euros un millón verás como la cosa cambia pero no soy yo bueno es la razón porque eres tú quiere facturar un millón es el guión de quien factura un millón pero luego no soy natural te creo nunca lo has hecho hasta ahora hasta que no lo practica diventa el tuyo es como un actor hasta Robert De Niro no es que le dice mira esta película va de un mafioso italiano que llega de Sicilia pues venga apáñate a lo que tiene que hacer le dan el guión lo aprende lo aprende de manera tal donde él puede poner su propia personalidad pero primero tiene que aprenderlo porque es importante aprender los guiones por una simple razón por cuando el lenguaje no verbal es lo más importante cuando se hagan así a decaptación y la tonalidad de voz lo que realmente decimos es soltanto importante al 7% pero no vas a tener la confianza de hablar con las personas si antes no has aprendido el guión porque bueno señor propietario si se va a vender si si aprende el guión claro que se va a vender que está esperando 30 días así es lo mismo funciona con las objeciones hoy lo estaba preguntando a los money makers chicos de hecho ¿cuántas objeciones estás teniendo ahora mismo? y todos me han dicho hoy mucho menos ¿por qué? bueno la objeción es buena ojalá que haya siempre objeciones porque una objeción una cidad decaptación o lo que sea significa quiero trabajar contigo siempre y cuando me resuelve esto porque me está impidiendo si no hay objeción cuidado ya ha tomado las decisiones que quiere trabajar o no quiere trabajar pero podemos disminuir las objeciones sí, claro si hacemos un trabajo sistemático antes si somos capaces bien de comunicar nuestra propuesta de valor los cuatro cuadrantes que es algo que aprenden todos los money makers para identificar la motivación y es brutal precalificar ¿por qué muchos no tienen objeción? porque han aprendido a precalificar tanto los compradores como los vendedores se van a la cidad decaptaciones donde ya saben lo que quieren lo que no quieren y tardan media hora en hacer la presentación y firman exclusiva también practica la negociación oye te cuesta tanto captar llegar a hacer comercializar vas a negociación y la vas a improvisar no ¿qué va? eso se practica es psicología como se hace y hay que aprender tienes que ayudar a esa persona a tomar las decisiones recordar como agente inmobiliario lo que hacemos nosotros es ayudar a una persona a tomar una decisión no obligamos a una persona a tomar la decisión le ayudamos a través de información lógica y también emocional para que pueda tomar la mejor decisión también practicamos las presentaciones de servicio ¿ok? no vendemos humo es un servicio es una propuesta de valor como la otra persona entiende lo que tú estás ofreciendo le va a ayudar la propuesta de valor ¿qué valor tiene para el propietario lo que tú vas a hacer? hasta que no lo entiende no conecta contigo y último como he dicho yo practicamos todos los días la escucha activa porque no te lo enseña para ningún lado bien lo que yo tengo ¿qué te gusta? no no Gracias. Laura, tú que llevas dos meses, ¿cuánto de todo eso que he explicado te has trabajado? Lo trabajamos todos los días, ¿no? Es complicado. No, no, porque ya lo integramos de tal manera que ya, yo creo que llevo dos meses y si volviese atrás ya no sabría hacerlo como hacía antes, porque ya es como una parte de tu día a día. Vamos, yo por lo menos lo tengo así integrado, ya no me planteo el hacer, hablar con un cliente es una precalificación, no lo sé, ya forma parte de... Ok, es que hoy he puesto todo lo que hacemos, o sea, me imagino que lo demás cuando vea dice, ostras, cuántas cosas que se hacen, tú acuerdas la que acabas de ver, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás. O sea, lo que quiero decir es, ha sido... O sea, si yo lo hubiera, si alguien me daría una presentación así, pensaría, oh, ese es demasiado trabajo, demasiado complicado. No, 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 para nada. O sea, no es... Que yo soy también muy cuadriculada y lo que me pasó, lo que está explicando Miquel y ahora me pasó a mí. Dije, Dios mío de mi vida, ¿dónde me he metido? Claro. Pero luego es fácil porque, no sé, es que se integra de tal manera que es que, o sea, no es... Es algo muy sencillo, os llego a explicarlo. Pero que no tienes que estar aprendiendo, o sea, se integra y vamos practicando. A mí por lo menos me ayuda mucho que como vamos practicando, lo vamos poniendo en práctica cada día, pues se integra, se integra. Ya forma parte de tu vida. Claro. Es que no vas, no vas a ser, no vas a tener si no pones acción. O sea, la diferencia dónde está, que no es un curso, no es un vídeo que tú miras, además, o informaciones más. Es todo lo contrario. Es, venga, vamos a hacer, vamos a trabajar, vamos a poner en acción y sin darte cuenta te vas a encontrar en esa situación de una forma natural. Es que de la manera en que entras no es la misma manera en que vas a salir. Luego cada uno sabe cómo va a llegar. Para mucho es distinto. Ok. Vale, aquí me pregunto, ahora puede explicar lo de los cuatro cuadrantes. Ok. Pero los cuatro cuadrantes es una técnica que se utiliza en coaching, se utiliza en venta y es prácticamente es para identificar la motivación. Ok. La motivación. Pensar esto, ok. Lo voy a explicar de manera más rápida. Todo tomamos acción. Ok. O queremos un cambio por una motivación. Hay dos tipos de motivación. Positiva y negativa. Os hago un ejemplo. Y generalmente la fuerza, la más fuerte es la negativa. Cuando digamos diciembre digo, mira, quiero, hago un ejemplo conmigo, quiero perder peso. Es porque probablemente te estás mirando al espejo y no te gusta lo que ves. Vale. Es una motivación. Lo hago por una cuestión negativa. O ejemplo, el médico te dice, oye, mira, si no te adelgaza, te viene, yo qué sé, te puede venir un ataque al corazón. Vale. Entonces es una motivación negativa. Generalmente es lo más fuerte que nos pone en acción. Ok. Pero ¿qué ocurre? Que a largo plazo, si no está sustentada por algo positivo, se va a perder. ¿Qué quiero decir? Es, imagina que el médico me dice, mira, Miguel tiene que perder 25 kilos. O yo me quiero ir al espejo y le digo, mira, me encantaría perder 20 kilos. Ok. ¿Qué ocurre cuando pierdo 10? Y me vuelvo a mirar en el espejo. Hombre, ya no me veo con los 20 kilos. Me veo mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos se rinden en este momento. Ya no son 20 kilos. Son 10. Ya me veo mejor. Entonces entro en la zona de confort. Ahí sí no escata el positivo, la motivación. Hombre, ya que he hecho 10, ¿cómo sería aún mejor tener 10 kilos en menos? Te vas a parar. También funciona al revés. Si yo pregunto a alguien, le digo, mira, ¿te gustaría perder 20 kilos de aquí a final de año? ¿Qué es que no dice que no? No. ¿Te gustaría facturar 200.000 euros? Todos dirán sí. ¿Te gustaría vender la casa? Claro que lo quiero hacer. Vale. Entonces, en este caso, dice, ¿quiere perder 20 kilos? Perfecto. ¿Cuál es el tiempo límite que puede esperar? ¿Aquí a final de año? Ah, a final de año. ¿Qué ocurre si no lo vas a perder? Y te contesta, pues mira, nada. Tengo la misma roba, vivo como ahora. ¿Cuál es la probabilidad que esa persona se ponga en acción? Cero. Porque recordar, querer no es como lo propietario. Querer vender no garantiza la venta. Son las acciones que estás dispuesto a tomar y generalmente es ir contra tu propia resistencia, poner el precio de mercado, lo que sea, lo que te permite vender. Y aquí donde se hace importante para el agente inmobiliario identificar a través de esta técnica son los cuatro cuadrantes donde prácticamente llevas el propietario, ¿ok? De las cuatro fases, o sea, el presente positivo, que es donde está ahora. Porque nadie te viene a hablar que la cosa le va mal, lo siento. Con vosotros hay mucha más confianza. Pero si yo debería preguntar a un agente inmobiliario, ¿qué tal tu negocio? Lo primero que me va a decir es, ¡ay, muy bien! Este año es fantástico. Que a lo mejor luego está tieso. Pero nadie te va a contar la pena que hay, a menos que no hay esta conexión, ¿vale? Es lo mismo con un propietario. Bien, parece que está vendiendo de verdad porque está aburrido, no tiene nada que hacer. No, la casa fantástico, la casa preciosa, lo que sea. Claro, es como hablar de tu ex mujer, ¿vale? Cuando te está divorciando diciendo que es la mejor mujer del mundo. Entonces, ¿para qué te está divorciando? Igual. Pero es la manera para crear el rapport. Luego lo que haces, te lo llevas al futuro positivo. Ok, ¿qué supone para ti la venta de esta casa? Es como si yo te preguntaría, oye, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo te sentirías si tendrías un millón en la cuenta bancaria? ¿Qué ocurre ahí psicológicamente? Que tu cerebro por un segundo entra en esta emoción. Empieza a experimentarlo. ¿Vale? Te hace sentir ya bien. Porque el cerebro tiene esta capacidad de hacerte sentir ya la emoción y de alcanzar ese objetivo. Y ya lo estás sintiendo. Entonces, llevarlo a través de una serie de preguntas a ese nivel. Y luego, llevarlo al opuesto. ¿Qué ocurre si no pasa? O sea, hacerle experimentar cuál es el dolor y no alcanzar este objetivo. Es la razón de por qué cuando nos preocupamos, muchas de nuestras preocupaciones, ¿no? De lo que puede pasar en el futuro, realmente no existe. Probablemente no va a ocurrir. Pero el cerebro ya nos permite de sentir estas emociones si algo va mal. Es la razón de por qué tenemos miedo de tomar acción. Porque el cerebro dice, eso te va mal, te vas a sufrir, lo que sea. Y ya experimentamos este dolor también en el presente, aunque no haya ocurrido. Entonces, es una técnica que le va a ayudar eso. Y luego, una vez que tenemos la emoción en el futuro, la emoción, si eso no va a ocurrir, le vamos a preguntar, ¿dónde está tu resistencia? O sea, ahí vamos en el presente negativo. ¿Cuál es el obstáculo que tú ves? Porque yo, como agente inmobiliario, lo único que puedo hacer es ayudarte a enfrentar esta resistencia. Porque todos tenemos resistencia. Por lo tanto, si pensáis que vais a una silla de captaciones, el propietario te firma una exclusiva, te pone precio de mercado, estás confundido, son personas. Porque entonces hoy haría la pregunta a vosotros y diría, chicos, mañana quiero todo el moneymaker, venga a hacer la inversión. ¿Qué va? Nadie lo va a hacer. Porque pensáis, ¿eso pagué? ¿Y si no me funciona? ¿Y si tiro el dinero? ¿Y si es lo que sea? Claro, es como somos. Entonces necesitas que le guíes a la persona. Y te puedo enseñar todos los números. He escuchado a Laura, te puedo enseñar todos los números. Y te puedo enseñar todos los números porque hago accountability todos los días. Y aún así no me vais a creer. ¿Y si conmigo eso no funciona? ¿Y si eso no va? Claro. Es una cuestión de compromiso. El miedo. Entonces eso es como se hace. Es exactamente lo mismo que se hace con un propietario. Porque recuerda, la lógica, los números, el mercado, eso le hace pensar. Pero no le hace tomar acción. Es eso lo que explicamos, cómo poderlo hacer. Y son técnicas. Nada más. No es improvisado. Son técnicas. Son técnicas. Aprender a escuchar. Saber hacer preguntas. Las correctas. Para acompañar. Y de esa manera el propietario se siente entendido. Para recordar, todo nuestro servicio tiene que cumplir con dos cosas. ¿Vale? Que resolver un problema externo y resolver un problema interno. El problema externo para un vendedor es vender la casa a un precio correcto. El problema interno es cómo tiene que sentirse. O sea, un ejemplo. ¿Alguien de vosotros tiene un Rolex? Oye, un Rolex vale 10.000 euros mínimo, ¿no? Mínimo, 10.000 euros. Pero un Rolex, perdona, con un Casio o lo que sea, da la hora como todo. ¿Por qué la gente compra un Rolex y no compra un Casio? No es para solucionar un problema externo. Porque el problema externo es saber la hora. Es porque Rolex me hace sentir bien. Me dice que estoy trabajando duro y me lo merezco. Y la gente, cuando tú eres capaz de solucionar esta necesidad interior de la persona, es capaz de pagarte cualquier cosa. Esa es la razón es porque captaba el 7,5. Entonces, no es que aquí no funciona. Eso es lo que no funciona. Si cobras poco, es porque si tu comisión es un barata, es porque el cliente piensa que no eres bueno. Si cobras mucho, ¿por qué eres bueno? Pero no es el problema del cliente. Es tú. Tienes que aprender a mejorar. O sea, el valor te lo das tú. No depende de otra persona. Acepta que alguna persona no te van a entender. Claro. Pero atraes lo que eres. Quieres mejor cliente, quieres exclusiva, quieres captar al 7,5. El trabajo lo tienes que hacer tú. Porque no vas a cambiar lo exterior. Es esto. Y la pregunta es. ¿Cuántos de vosotros sois capaces de invertir para otra persona, para el equipo, para un familiar, en lo que sea? ¿Y cuántos de nosotros nos damos permiso para invertir en nosotros mismos? Siempre viene todo lo demás. Yo no. ¿Por qué? Porque si la cosa no me funciona a mí, luego me voy a castigar. Claro. Y si no funciona, ¿cuál es el problema? Se aprende de otra manera para no hacerlo. Siempre vas a salir. Es mucho más fácil invertir para lo demás, para una empresa de marketing, para lo que sea. Pero en nuestra capacidad, no. Que en el momento que cuando paras de pagar la empresa externa, estás en el mismo punto. Cuando has aprendido tú y has mejorado tú, eso te se queda vida. Es la mejor inversión que puedes hacer en ti mismo. Es lo que he descubierto a lo largo de los años. Y es así. Y la lógica, la lógica te dice que es así. La lógica lo dice, pero las emociones no. Entonces, hasta que no eres capaz de dar este salto, va a ser súper complicado. Y al principio es así. Son cuatro puntos. Compromiso. Compromiso contigo mismo. No vas a saber si las cosas van a salir bien o no. Compromiso. Cualquier elección y cualquier cambio es un compromiso contigo mismo. El segundo punto es coraje. Dar el primer paso hace falta coraje. Cualquier cosa. Necesita valentía para dar el primer paso. Para luego a capacitarte. Porque la cosa se aprende haciéndola, no estudiándola. Si fuera así, entonces yo aprendería a jugar a golf mirando los vídeos de YouTube o a jugar al tenis. No es así. La cosa se aprende haciéndola, la cosa. No yendo a cinco o diez mil cursos de captación en exclusiva o de pensar en captar en exclusiva. No, no se aprende así. Se aprende yendo a una ciudad de captación y practicando, haciendo errores. La única manera para poder hacer la cosa. Por eso que mío no es un curso de formación. Es un programa de transformación. De dónde estás hacia dónde quieres llegar. Y hacerlo solo es complicado. Es un acompañamiento codo a codo. Y Laura lo sabe, ¿no? No, es mi compromiso es acompañado por eso. Es lo que hago. Porque es lo que yo creo. Y no creo que tienes que ser perfecto. Todo lo contrario. Yo soy extranjero. Y he venido aquí y he llegado a ser top cuatro. No porque me han tocado la puerta o me lo he encontrado. Y no soy perfecto para nada. Tengo miles de errores. Vamos, hablo mal y todo eso. Me da igual. Entonces, si funciona conmigo o ha funcionado con otras personas. Vamos, si yo soy el ejemplo peor. Vamos, conmigo de verdad no debería haber funcionado nada si me coges. Ni soy listo, ni soy inteligente, ni nada. Pero he entendido dónde estaba el truquillo. Ya está. Y es duro. Claro que es duro. Claro que es difícil. Claro que es confuso al principio. Todo lo es. Es normal. Es un cambio. Pero no estás solo. Y ser empresario, ser agente inmobiliario, muchas veces vivimos solos. De manera que te entiendan. Y muchas veces lo guardamos en nosotros, la realidad. No lo compartimos. Lara, ¿cuánto es humano? Yo puedo decir una cosa. Moneymakers es el nombre más gilipollas que se podía poner a este programa. El nombre más gilipollas, de verdad. Pero era un gancho. La gente quiere dinero. Que luego al final, Laura, ¿cuánto hablamos de dinero? ¿Cuánto hablamos de...? Yo creo que en dos meses no hemos hablado de dinero. Ningún día. Pero igualmente entra, ¿no? Sí. Pero bueno... Ni siquiera sé por qué está entrando. Es el agradecimiento o lo que sea. Mira, el dinero es el último que tenéis que preocuparos. Si hacéis la cosa que tenéis que hacer y aprendéis a hacerlo, dinero es consecuencia. Y aún no se os puede asegurar, tampoco es el dinero lo que da la felicidad. Si la puede ayudar a crearla para mejorar la situación, sí. Pero atraéis lo que sois. Y hoy en día tenéis lo que sois. O sea, empezáis a ser para hacer, para hacer y para tener. No funciona al revés. Siempre lo digo. Ah, ¿cuándo tendré? Entonces voy a hacerlo. Cuando lo tienes, ya no lo necesitas. Bueno. Dos minutos si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien. Me parece que ha sido todo claro. Muchas gracias a todos. Igualmente, si cualquier cosa, sabéis, no, podemos hablar por Instagram. Sí, se queda grabado. Luego, por favor, escribirme por Instagram. Os voy a enviar el link. ¿Os parece? ¿Vale? Toda la comunicación conmigo, la mejor manera para comunicar es a través de Instagram. Bueno, pues, oye, muchísimas gracias. Espero que ha sido útil. ¿Vale? Como siempre, espero de veros pronto. ¿Vale? Pues, muchísimas gracias por toda la ayuda. Gracias. 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 Gracias.